No se ve muy bien, pero lo voy a comentar. Vamos básicamente a ver dos bloques de fuentes de alimentación conmutadas. Un primer bloque donde vamos a ver, vamos a repasar más bien, porque esto se ha visto ya en cursos anteriores, lo que es el funcionamiento básico y las topologías básicas de fuentes conmutadas. Y un segundo bloque que estaría formado por dos sesiones, donde vamos a ver modelos conmutados y promediados y circuitos de control de fuentes de alimentación conmutadas, sistemas de alimentación, etc. Vamos a empezar hoy con este bloque de funcionamiento básico y topologías de una fuente de alimentación conmutada. Como referencia básica os doy lo que se ha estudiado en electrónica de potencia sobre convertidores continua-continua. En concreto, la referencia básica bibliográfica es el libro de Haar, el electrónica de potencia. Son dos capítulos, uno dedicado a lo que es el convertidor continua-continua, diagrama de potencia, y otro capítulo dedicado a control. Básicamente son los dos capítulos que vamos a seguir como bibliografía básica. Junto con el PDF de convertidores continua-continua que se vio ya el año pasado en electrónica de potencia. Existe también un libro que es el Power Electronics de Fischer de la editorial P.W.S. Kent, que a mí particularmente me gusta porque es un libro muy sencillo y muy didáctico. Aunque no esté en castellano, tiene muchísimos ejemplos y problemas. Por lo tanto, los problemas en ejemplos son muy fáciles de interpretar. Tiene circuito de potencia, ejemplo, circuito de potencia, ejemplo, circuito de potencia, ejemplo. Y luego tenemos los data books de Natural Semiconductor y de SGS-Thompson, que viene muchísima información. Como ampliación, pues, tenemos algunos libros en biblioteca, en concreto, hay uno aquí de la editorial Marcel Decker, para ampliación, que es el Power Witching Converter, que trata sobre circuitos de potencia y simulación con PESPIE de circuitos de potencia. Hemos visto la fuente de alimentación lineales. Estáis haciendo una práctica sobre fuentes de alimentación lineales. En la fuente de alimentación lineal, el elemento de paso es un transistor que trabaja en modo lineal. ¿Qué significa? Que conduce más o menos, pero siempre está conduciendo. Esto tiene una ventaja, y es que, ante cualquier variación que se pueda provocar en la carga de tensión o corriente, puede reaccionar automáticamente, en un tiempo prácticamente mínimo, corrigiendo dicha variación, puesto que está siempre conduciendo el transistor de paso. El inconveniente que tiene es que la disipación de potencia puede ser elevada. Hemos explicado ya en práctica, si, por ejemplo, imaginaros que tenemos una tensión de entrada de 20 voltios, y queremos tener 5 voltios a la salida, con un amperaje, por ejemplo, máximo de 2 amperios, pues tendríamos que estaría disipando el transistor 15, he dicho 20, no, 20 menos 5, que serían 15 voltios, por 2 amperios, 30 vatios. 30 vatios es lo que estaría disipando el transistor de paso. Imaginaros si queremos tener fuente de alimentación de mayor potencia. Se sobrecalentaría los elementos, habría que refrigerarlo adecuadamente, etc. El rendimiento es muy bajo de una fuente de alimentación línea. El rendimiento sería potencia de entrada partir por potencia de la salida. Tensión por corriente partir por tensión por corriente. Aparece el concepto de regulador conmutado. En el regulador conmutado, como ya sabéis, el elemento de paso trabaja en off-on, en conmutación. Y como tal, los semiconductores que trabajan en conmutación disipan mucho menos potencia que los que trabajan en modo lineal. En conmutación, si la caída de tensión es muy baja cuando está en conducción, la disipación de potencia básicamente se produce en los cambios de corte a conducción y de conducción a corte, como se estudiaba en la asignatura anterior y se calculaba la potencia media que se perdía en estos cambios. Por tanto, se pueden obtener mayores potencias con menos pérdidas y mayor rendimiento. Prácticamente la mayoría de las fuentes de alimentación que incorporan los aparatos electrónicos que estoy acostumbrado a ver son fuentes de alimentación conmutadas. Una fuente de alimentación de un ordenador es una fuente de alimentación conmutada. Tiene varias salidas para alimentar las diferentes circuiterías pero es conmutada. La mayoría, por ejemplo, de las fuentes de alimentación de los laboratorios son fuentes lineales porque son mucho más precisas que una fuente conmutada. Aunque la fuente conmutada está despojando a la fuente lineal. Cada uno tiene su ventaja y tiene su inconveniente. Aquí está en el que sería el funcionamiento básico de un regulador conmutado. Lo he obtenido de la dirección IPES que tiene aplicaciones en Java de electrónica de potencia que ya me parece que lo he comentado alguna vez anteriormente. Poniendo en Google IPES potencia rápidamente accedemos a la laboratoria virtual de laboratoria de potencia que es una dirección que tiene muchísima aplicación. En concreto vemos cómo sería el valor de la tensión media que se obtendría en este caso con una conmutación y un ciclo de trabajo de 70%, o sea, de 0,7. Si la tensión de entrada es U1 la salida es 0,7 por U1 o sea, el 70% de la tensión máxima. Vemos que variando el ciclo de trabajo en este caso 32, 0,32 por U1 disminuiría el valor de la tensión media. Ya sabíamos que la tensión de salida es ciclo de trabajo por tensión de entrada. ¿De acuerdo? La tensión de salida es ciclo de trabajo por tensión de entrada. No tenemos más que calcular el valor medio de esta área que es un rectángulo, base por altura Teón por tensión de entrada es igual a esta área que vemos aquí tensión media por periodo. A partir de aquí se despeja la tensión de salida y se obtiene directamente que la tensión media de salida es el ciclo de trabajo por la tensión de entrada. El ciclo de trabajo que es T1 partido por T y que varía entre 0 y 1. Como máximo en este caso la tensión de salida es igual a la tensión U1. ¿Vale? Esto sería el diagrama general de bloques realimentado además de una fuente de alimentación con una vez combustada por circuito de potencia y control donde vemos una fuente primaria que sería la propia red puede ser pues ser también una batería si queremos estamos alimentando con batería no tiene por qué ser la red imaginamos que queremos alimentar en un móvil o cualquier dispositivo electrónico utilizado con fuente primaria y una batería. ¿Qué era la propia red? Pues rectificamos la red se transforma aunque las tres conmutadas pueden no utilizar transformador de entrada lo que pasa es que en este caso tenemos un problema de aislamiento y elemento de control el transistor en este caso que normalmente es un MOSFET un transistor en este caso un bipolar se ha puesto aquí pero que podemos utilizar en la fuente de conmutada un filtro un circuito de C normalmente la carga luego un circuito de control que está compuesto como vemos aquí por una muestra de la señal de salida una referencia y un comparador que ataca directamente al control en este caso es muy parecido a lo que sería el sistema realimentado de una fuente de alimentación lineal como hemos visto en clase aquí tenemos una gráfica donde vemos la comparación de la señal referencia pues en este caso variable puede ser continua en este caso el Rampan con la señal de muestra y vemos cómo sería el ciclo de trabajo en este caso el Teo que es el tiempo que estaría conduciendo el transistor de paso en función de la comparación de esos dos valores es mayor o menor haciendo que el valor de la tensión de salida aumente o disminente antes cuando estábamos trabajando con fuentes lineales el hecho de atacar una tensión una corriente mayor o menor la base del transistor pues hacía que la intensidad fuera mayor o menor que la tensión colector-emisor cayera más o menos y por tanto se corrigía la variación de la tensión de salida aquí en este caso el ciclo de trabajo es el que corrige esta variación de salida aplicado directamente al transistor tenemos una señal que es cuadrada o rectangular es una señal continua pulsante y necesitamos obtener el valor medio de dicha señal entonces para eso utilizamos un filtro que elimine la alta frecuencia y deje pasar solo la baja frecuencia idealmente la componente continua ¿verdad? el filtro que vamos a utilizar es un filtro bobina condensador es el filtro que se utiliza en el caso de fuentes conmutadas un filtro sencillo es un sistema de segundo orden aparece la función de transferencia un denominador de segundo orden un doble polo un S cuadrado y es un filtro de LC la tensión que obtenemos es este valor medio que es la señal filtrada acordáis en el caso de un rectificador de doble onda que utilizábamos un filtro LC cuyo valor medio era 2 subemásia partido por pi y era el valor que tendría a obtenerse en el caso de que utilizábamos un filtro LC en el caso de que utilizábamos un condensador no porque el condensador lo que tiende a obtener es el valor de pico de la señal rectificada en el caso del rectificador acordáis en este caso es un filtro LC que obtiene el valor medio y un diodo de libre circulación que lo que permite es que circule la energía la corriente reactiva almacenada en este caso en la bobina cuando se abre el elemento de paso tengo que dotar de un camino para que se libere la energía que se ha almacenado en esa bobina se llama diodo de libre circulación si representamos lo que sería una señal en este caso rectangular una anchura de pulso variable anchura de pulso dado por ciclo de trabajo por t sería teon teon es igual a ciclo de trabajo por t puesto que el ciclo de trabajo es el teon partido por t este sería el teon y este sería el teoff y esta anchura es variable podemos descomponer por Fourier representar además la tensión de de la señal rectangular a partir de la sumatoria de las diferentes componentes armónicas que se pueden obtener por descomposición de Fourier y esta sería la fórmula donde aparece aquí la componente continua que es tipo de trabajo por tensión de entrada que es la señal filtrada y un conjunto de señales aquí alterna que conforman la señal en este caso rectangular acordaros en el caso concreto por ejemplo de una señal cuadrada estaba compuesta de un conjunto de armónicos de orden impar y en fase y además una señal cuadrada ideal estaba compuesta de infinitos armónicos de orden impar ¿vale? en este caso tenemos la señal aquí rectangular tendríamos aquí los diferentes armónicos con sus diferentes amplitudes y diferentes frecuencias como se ven aquí este sería el fundamental este sería el primero el tercero lo veis aquí perfectamente el quinto etcétera se ha representado aquí a la derecha pues la amplitud y la frecuencia del armónico correspondiente para que se vea qué proporción en qué proporción influye cada armónico sobre la señal de salida y vamos a ver cómo efectivamente variando esta anchura varía los diferentes armónicos que conforman la serie esta señal es muy importante porque la señal que tenemos es la fuente conmutada a la salida del transistor de paso esto se ha obtenido también del laboratorio IPES que os he dicho antes en internet perfectamente se ve como variando a través de este punto que tenemos aquí la anchura se ve como varía las diferentes componentes armónicas de la señal de hecho aquí os voy a poner otra señal con menos anchura con menos TO y más TO vemos cómo han disminuido las componentes armónicas cambian y conforman la señal de salida ¿verdad? vemos aquí dicho componente bien ¿qué tengo yo que hacer? pues tengo que eliminar todas las componentes que no sean en la continua ¿para qué? para filtrar dicha señal quedarme solo con la componente continua como he dicho con un filtro LC teóricamente debería eliminar todas estas componentes idealmente quedarme solo con esta que es una componente continua de valor ciclo de trabajo por tensión dentro hemos dicho que lo hacemos con un filtro LC fijaros aquí que el primer armónico que aparecería en el desarrollo de Fourier el primer armónico es de orden FS siendo FS la frecuencia de conmutación de la fuente conmutada o sea si la fuente conmutada trabaja a 40 kHz el primer armónico que aparece en la descomposición de Fourier es de valor 40 kHz vale